En esta ocasión voy a darles el pronóstico del clima. Político. Entre los meses de octubre y noviembre, oscuros nubarrones amenazan con tormentas a la organización del gobierno de la 4T, ante la posibilidad de que los llamados Guacamaya Leaks y el tan esperado libro El Rey del Cash expongan una verdad contundente en la realidad que manche la impoluta imagen que se construyó por más de dos décadas el líder de la llamada Cuarta Transformación. Vienen tiempos difíciles con mareas altas y vientos encontrados, por lo que los que no son expertos sorteadores de tempestades prefieren dejar el barco ante la posibilidad de un naufragio. Saludos a la tía Tatis. Nadie se puede llamar engañado. Si algo se sabe y no hay forma de ocultarlo es que la política cuesta. Recorrer miles de kilómetros durante más de 15 años, organizar eventos masivos, disponer de vehículos y combustible, absorber los costos de una logística que implica gastos de alojamiento, alimentación y muchos requerimientos más de una campaña permanente, ya sea para fundar un partido o para impulsar una candidatura a la presidencia de México, cuesta mucho e implica disponer de recursos a modo. Obviamente, si no se tiene un capital personal, si se presume que se anda con doscientos pesos en la cartera y no se cuenta con bienes para resolver los males, no hay congruencia y menos una explicación convincente. Lo preocupante de una verdad anunciada que empieza a salir de la fuga de los leales o sus asociados en los últimos 20 años es que, como una bola de nieve que cae rodando por la ladera de una montaña, la picardía política, la costumbre de mentir y el sometimiento crecen con mayor rapidez cuando se trata de simulaciones. Ahí, en el proyecto que buscaba hacer inclinar la cabeza a los dueños del dinero que se construyó para despojar a los partidos de sus capitales humanos y sus mejores cuadros, se reunieron propios y extraños bajo la premisa de la honestidad y la transparencia, al grado de avalar la utopía sobre fundar la confianza en criterios personales para combatir los vicios de la función pública. El poderoso PRI exhibió su vulnerabilidad por el cargo de culpa de su mentada dictadura perfecta. El PAN dejó atrás la estatura de la moralidad política que construyó desde la oposición a lo largo de ocho décadas y todos, sin pudor y respeto por su misma trayectoria fallida, buscaron dar el brinco a Morena, conscientes de que hay poca claridad y una penumbra preocupante en una campaña continuada de tres periodos sexenales. En la búsqueda del poder y la riqueza fácil que ofrece el gobierno, ni siquiera medió el sentido común. Se fueron como el Borras a integrarse a la comunidad de la adoración del becerro de oro. Conscientes de menospreciar la espera, se negaron el derecho a recibir el beneficio de las tablas de la ley. Más allá de la certeza de la información que derivó del hackeo de guacamayas o de la capacidad de probar lo que se menciona en el rey del cash, subsiste en la interrogante de la razón de una cesión de bienes ante la trascendencia de ser auténtico en el ejercicio de presidir un gobierno. Encuentra puntual explicación la razón de reiterar la propuesta de una austeridad republicana o de la pobreza franciscana cuando se trata de consignas que se prueban en los hechos y no se deben sujetar a una proyección publicitaria. La honestidad no es un valor que se presume. Corresponde a una calificación que se acredita a través de terceros. Y es que decía mi abuela, lo que es derecho no es chipotudo. Por ejemplo, ante la información filtrada hace unos días por el grupo de hackers guacamaya, tras el ciberataque a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, sabemos que grupos criminales compraron armas desde el campo militar número uno ubicado en la Ciudad de México. El beneficiado se trata de una célula de un cártel del crimen organizado que opera en Tejupilco, Estado de México, la cual compró a un militar no solo equipo táctico, armas y granadas, sino también información de movilidad y operativos de fuerzas armadas. De acuerdo con un informe de inteligencia del 10 de junio de 2019, la Sedena tuvo conocimiento del hecho. Por otro lado, y si los guacamayazos no fueran ya suficientes, el libro El Rey de Cash toca el tema de una red de corrupción, saqueo oculto y financiamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su equipo cercano. Dicho de otra manera, es un librazo en el mero zico, pues dicho libro denuncia que el cibarita de Palacio robó desde salarios de burócratas hasta el subsidio que el IFE, hoy INE, daba al PRD, es decir, 300 millones de pesos, de los cuales el viejo guango se robó 150 millones. Bien dice el refrán, dime de qué presumes. Y el macuspano siempre ha presumido de ser honesto, pero en realidad es una inmunda rata pueblerina de alcantarilla. Sin mencionar que, según el mismo libro, Marcelo Ebrard entregó maletas con dinero en efectivo a Andrés Manuel López Obrador cuando buscaba la presidencia de la República y tras el supuesto fraude electoral de 2006. Debido a ello, tras tomar posesión como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard le pidió al que en aquel entonces era su secretario de Finanzas, Mario Delgado, que entregara grandes cantidades de efectivo cada mes. Y de acuerdo con la autora, cuando Marcelo Ebrard logró su sueño de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, al término de su gestión, el ahora canciller quedó en deuda con el ahora remedio de presidente. Cito textual. Ebrard fue el autor intelectual del fraude a las finanzas públicas y Delgado, la mano ejecutora, señala en su libro la autora Elena Chávez. Aunque en Palacio Nacional ya se dictó la narrativa a seguir y se decidió que el asunto se aborde como un divorcio conflictivo. La autora, dirán en el discurso, solo tendrá anécdotas para relatar, pero no podrá aportar documentación, por lo tanto se reducirá el tema a un asunto personal, que es un eufemismo para dar a entender que se trata de una mujer despechada por el divorcio. En otras palabras, este será el argumento de la chairiza para desacreditar la publicación. Los mexicanos tenemos plena convicción de que nos gobiernan seres humanos, personas con cualidades y defectos que proceden de una ruta de vida particular, por lo que la tendencia de los gobernantes a exhibir supuestas virtudes redunda en la sentencia de el que mucho se perfuma, algo le apesta. Vienen tiempos difíciles para Morena y para la 4T, en especial porque se sugiere la posibilidad de que al escribir sus memorias privilegiaron la ficción sobre la realidad. Un adagio antiguo asegura que la verdad, el embarazo y el dinero no hay forma de ocultarlos. Al final, siempre se conocen los hechos en su dimensión exacta. La realidad golpea en la cara, se concreta el parto y el poder económico se manifiesta. Así de sencillo. Solo los estultos que venden su dignidad por unos pesos bimestrales o dan gracias a su mesías porque éste sí les da dinero a los viejitos, son los únicos que siguen creyendo sus estupideces. En tiempos de tormentas, los grandes barcos salen a alta mar a sortear el temporal, así que ante esta innegable tempestad, la pregunta es, ¿hacia dónde llevará el viejo guango el barco que se hunde? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV.